hola hola cómo están mis queridos amigos de pnl tv aquí me sorprendieron escribiendo cómo les va bueno a ver si voy a buscarme aquí para ver la transmisión en facebook porque me gusta cuando participan las personas muy bien cómo les va cómo les ha ido en esta semana espero que muy bien bueno aquí les traigo otra vez una continuación de un tema que había tratado ya hace unos meses y siempre les digo los mismos amigos amigas mi lema es que uno enseña lo que más necesita aprender no entonces este este es un caminito donde se van presentando maestros en este caso yo diría profesores este de harvard que son los adolescentes nos enseñan muchísimo de la vida muchísimo como padres como como seres humanos y sobre todo esas materias pendientes que nos quedaron por ahí en la adolescencia para sanar nosotros mismos porque nos preocupamos demasiado por nuestros adolescentes por lo que viven por lo que hacen porque ya no son nuestros niños niños niñas de nuestros ojos qué pasó con esa con esa adorable niña ese adorable niño que que era tan amoroso tan bonito tan obediente ahora se lo comió el monstruo esto es un monstruo el que me grita el que me dice cosas este bueno pues no vamos a ir viendo qué es lo que sucede en esta etapa que sería la transición de desde niño a un adulto joven ese periodo que comprende de los 12 a 18 años ojalá y fuera así tan estricto no de 12 a 18 a veces dura más algunos les dura menos pero en general bueno este es una etapa que se torna larga porque se vuelve difícil y bueno pónganme ahí en sus comentarios mis queridos amigos a ver y cómo les va a ustedes que ni así podrías mandarme el link de facebook para pasarlo a mí a mi perfil porque me gustaría que las personas que estén por facebook empiecen a participar dame un minutito y mientras tanto así yo este puedo compartir más porque me parece que estamos en tiempos donde realmente podemos conseguir tenemos a la mano un montón de información donde nosotros podemos dar pasos más firmes porque ante nuestros padres y bueno y los suyos sus abuelos no tenían de dónde agarrarse era era como este mundo salvaje a ver y a prueba y error cómo salen los hijos y bueno fuimos evolucionando tanto que hoy tenemos a nuestro alcance el el poder del conocimiento para guiarnos primeramente nosotros como adultos porque somos nosotros los que vamos a dar la seguridad los que vamos a dar la confianza lo que vamos a brindar en la comprensión el amor a estos seres adolescentes dependientes de nosotros que nos están mirando todo el tiempo para poder este sacar referencia no de cómo van a formarse como futuros adultos entonces es sumamente importante ok aquí sigo esperando el link que me pase kenia para poderlo poner en facebook y bueno vamos a ver yo saqué una creo que lo sé también anteriormente unas frases y quiero que si ustedes les parece este muy comunes me los pongan ahí en los comentarios seguramente habrán escuchado y por eso les voy a leer esto y no quiero que que caigamos en esto porque bueno ya vamos a ir viendo a ver en el mando kenia ok un segundito y lo copiamos esto es en vivo y sucede ven qué que estamos en vivo y yo estoy haciendo estas conexiones pero bueno un poquito de paciencia amigos les pido estamos ahora sí los que se vayan conectando por facebook me van poniendo sus sus este comentarios sus opiniones sus aportes miren esto no no quiero que lo tomen como que es la panacea yo aquí simplemente soy una una colaboradora una una mamá una mujer que que investiga mucho y que los invito a hacer lo mismo porque como les digo tenemos al alcance de la mano toda esta información que nos puede ayudar mucho a aligerarnos la vida a que salgamos vivos de este tránsito de la adolescencia de nuestros hijos y sobre todo que ellos ellos juntos a nosotros salgan como triunfantes no con éxito o sea que quiero decir que de todo lo que se vaya presentando no es que no vaya a existir nada ningún problema ni no 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 por el contrario que de aquí de todo lo que vaya sucediendo que se vaya solucionando y encontrando recursos para poder a para poder nosotros afrontar ayudarles a afrontar su propia vida su propia existencia y bueno miren les voy a leer lo que encontré y díganme ustedes dice ya no tengo ninguna esperanza en el futuro de nuestro país si la juventud de hoy toma mañana el poder escuchen 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 estas frases catastrofistas no porque esa juventud es insoportable desenfrenada simplemente horrible bueno ustedes les suena eso muy actual eso lo decía es yodo poeta griego en el 720 antes de cristo entonces qué es lo que qué es lo que quiero decir con esto que esta creencia de que la juventud de que la adolescencia es una etapa casi malévola este se ha ido perpetuando durante el tiempo y nosotros seguimos haciéndolo hasta que alguien diga no esto no es verdad esto es una etapa natural de todos los seres humanos todos pasamos por esto esta adolescencia este adolecer de hasta que se nos forme bien en la personalidad hasta que se nos termine de organizar el cerebro de la parte frontal del cerebro no entonces en esta en esta tira y afloje o en estas cosas que parecen que se salen de control vamos a ver a qué se debe y esto a mí me ha traído muchísima calma ir comprendiendo algunos de los procesos que quiero compartir porque yo tengo dos adolescentes no por nada tengo este peinado tengo dos adolescentes en mi casa puedo atribuirles este peinado ellos este porque miren los pelos ya como tengo así que bueno pero esto es parte de la existencia y sobre todo cuando parece que todos es un caos se viene el fin les digo que que todo pasa que todo llega a se vive el proceso y para eso es que nosotros tenemos que ser como juncos no que cuando viene el viento nos doblamos y nos doblamos pero volvemos a estar en pie y esto nos va a pasar cuando nosotros estemos bien reafirmados en nosotros mismos y para eso necesitamos tener el conocimiento y la información de lo que sucede en la adolescencia de lo que de lo que pasa realmente en la adolescencia ok bueno miren por ejemplo voy a leer una de las necesidades en estado en esta etapa no de la adolescencia cuál es el objetivo de la adolescencia yo cuando 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 vi todo esto dijo bueno si tiene sentido uno de los objetivos en la adolescencia es la auto reconstrucción y esto lo saqué de una página de un psicólogo que gracias por existir todo este tipo de profesionales que se especifican no en diferentes cosas y que comparten él este se llama fernando pineda es que se lo quieren buscar yo saqué mucha información de él para presentarles el tema de hoy y bueno yo siempre lo combino con la programación neurolingüística con con todas las otras disciplinas que que en las que me formado y en las que me sigo formando y bueno y entonces digo ok aunque se tienen que reconstruir bueno vamos a suponer que nosotros vamos a usar analogías para comprenderlo nosotros cuando tenemos los hijos chiquitos vamos armándolos a ellos como como si fueran un juego de legos y eran esos ladrillitos que se van poniendo y y armamos una obra de arte de acuerdo a nuestras percepciones a lo que nosotros creemos que es bueno no a nuestros valores a nuestras costumbres entonces desde desde que nacen hasta los 12 años hay nosotros los los condicionamos no decimos hay si los hemos armado y así bien buenitos obedientes bien simpáticos y me encanta cómo está bueno nosotros hemos hasta ese momento hemos ido poniendo por ellos los cimientos de el conocimiento de nuestras creencias de cómo se hacen las cosas le hemos ido mostrando todo eso pero resulta que llega el final de esa etapa y en ese momento es como cuando alguien te enseña a cómo usar cosas como armar en este caso un castillito con legos y ok dices hay qué bonito que quedó pero resulta que ahora quieres hacer tu propio castillo entonces que qué va qué vas a hacer vas a desarmar ese castillo no vas a sacar todos los ladrillitos y como ya aprendiste de acuerdo a lo que te a lo que te enseñaron de cómo se pone se construye empiezas a construir tu propio modelo empiezas a hacer tu propio diseño con esos ladrillitos con los que te enseñaron a construir bueno eso sería una analogía de lo que nos pasó a nosotros y lo que lo que le pasa a nuestros hijos cuando son pequeños y de del primer año a los 12 años más o menos que es que nosotros hemos ido haciendo todo por ellos y llega el momento en que ellos empiezan a creen independizarse y a rearmarse y viene la auto reconstrucción y ahí viene todo el desplome que los padres lo vivimos cuando estamos en la ignorancia lo vivimos como una catástrofe ahí donde decimos dónde está el niño que nunca nos contestaba que era obediente resulta que ahora grita que ahora se revela que ahora se encierra que ahora no quiere hacer caso que está pasando bueno ahora se está auto reconstruyendo su personalidad y nosotros somos los referentes los referentes que ellos van a querer diferenciarse mientras están en ese torbellino de emociones que que tiene muchísimo que ver con todo lo hormonal con esos cambios este bruscos que tienen no en su cuerpo en sus emociones en su psique ellos van a tomar todo lo que nosotros le hemos dado sea nutricio o no para poder rearmarse ellos mismos entonces bueno fíjense que desde los desde el primer año hasta los 12 más o menos nosotros los hemos construido a ellos su personalidad con nuestros valores nuestras costumbres y si nosotros lo hemos hecho con ciencia eso va a ser un poco más light más fácil o más suave en la vida de ellos y nuestras pero si nosotros no lo hemos hecho con ciencia que quiero decir que no 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 lo hemos hecho con ciencia que no nos hemos dado cuenta de que estábamos enseñándole tales cosas de que le estábamos mostrando tales otras sino que estábamos autónomo automático bueno no se preocupen no se sientan como culpables sino que vamos a ver cómo desde ahora podemos modificar eso y a los que todavía no han entrado con sus hijos en esta etapa están en un momento pero espectacular para poder este hacer unos cambios no a ver aquí voy a saludar a flor rodríguez dice buenos días salomé donde puede encontrar a fernando pina en el internet puedes encontrarlo en el en el youtube este también te aconsejo libros acerca de los adolescentes porque siempre hay que sacar de todo un poquito no a ver a josefina cómo estás amiga querida shaki pérez y bueno yo desde aquí les comparto mi experiencia y cómo cómo es que yo hago con mis adolescentes ustedes todos van a traer informaciones pero ustedes son los que van a elegir dentro de eso qué es lo que va a funcionar en su diario vivir o con sus adolescentes este entonces bueno fíjense que hasta ahí vamos viendo que este cambio se produce por las hormonas se produce por este por toda esta reestructuración de personalidad que el niño naturalmente hace ese paso de niño a joven adulto entonces tiene que pasar ese periodo de adolescencia y ahí es donde va a ser todo ese torbellino de 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 conductas de de ideas donde nosotros los padres vamos a dejar en esa temporada de ser y las madres los héroes los que sabemos o lo que guiamos no pasamos a ser los molestos los hay que asco de padre que tengo que asco de madre que asco de casa de hermano bueno pasamos a ese plano no mientras ellos se reestructuran entonces sabiendo eso nosotros amigos amigas tenemos que armarnos de paciencia y y de amor porque vamos a ver que entendiendo esto vamos a poder nosotros como les digo ser una no haces una una base firme donde nuestros hijos puedan volver una y otra vez pero si nosotros no estamos equilibrados si no nos damos cuenta de que nosotros propiciamos muchas veces este toda esta este escándalo que se arma con los adolescentes es porque vamos a estamos nosotros también es careciendo adoleciendo de estas partes por eso esto yo los llamo a ellos los maestros no nuestros hijos los maestros nuestros entonces si ya sabemos que ellos han aprendido a cómo a poner sus ladrillitos sus legos a cómo armar una estructura de acuerdo a lo que nosotros le hemos enseñado hasta los 12 años ahora ellos van a desbaratar todo y van a decir ok ahora me toca a mí voy a armar mi castillito mi casita o lo que quieran armar y a veces no nos va a gustar no nos va a parecer como como te atreves a cambiar esto que para mi forma de ver y de pensar esto estaba perfecto pero no amigos amigas nosotros no somos dueños ni ni poseedores de nuestros hijos nosotros somos guías de ellos entonces tenemos que entender mucho lo que significa el rol el rol de padre y madre porque dentro del rol metemos un montón de creencias como de por ejemplo a los padres se los respeta sí o sí bueno yo en mi forma de ver y lo que aprendido en la vida uno se gana el respeto porque si no has tenido amor respeto y consideración ante tus hijos entonces qué es lo que esperas en este tiempo no entonces mucho cuidado con esas partes del ego vamos a seguir entonces vamos a ver para qué no para qué es lo que sucede con nuestros adolescentes en este tiempo es para reafirmar sus conocimientos es como los niñitos se dejan guiar se dejan llevar de la manito este para para hacer las cosas uno tiene que arreglarles muchas cosas en su vida porque obviamente son pequeñitos pero ahora en la adolescencia ellos quieren reafirmar lo que aprendieron quieren mostrarse a ellos mismos quiénes son qué puedo hacer hasta dónde puedo llegar cuál es mi capacidad y empiezan a sentir esa omnipotencia de como hay quiero demostrar y demostrarme todo lo que puedo hacer lo que sé hacer lo que y bueno y ahí está que van a sacar lo que aprendieron cuando eran pequeños no entonces este necesitan es una necesidad imperiosa ustedes recuerden yo lo que les llamo a que evoquen esos momentos donde empezaban a entrar en la adolescencia donde querían sentirse independiente hay no no ya no quiero que mi que mi mamá mi papá me lleve de la mano hasta la puerta de la escuela qué vergüenza me van a ver mis amigos mis amigas y ya quiero llegar sola no o ya quiero que 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 me vean que llegó sola o que ando sola o que ando solo que ya puedo hacer esto bueno esa es una etapa de independencia que es una necesidad del ser humano cuando entramos en esta de la adolescencia no armar nuestras propias experiencias de vida por ejemplo nos dijeron ok no juegues con esto no hagas esto porque te puede pasar tal cosa ok lo has estado cuando eras niño lo has estado siguiendo no pero no has experimentado totalmente las cosas entonces llega ese momento y dices y qué tal y si no es como mamá o papá dicen esa es una sensación natural del del adolescente entonces ya quieren ir y bueno y algunos son bien aventados como dicen en méxico bien arriesgados y aunque sospechan que les va a ir mal van y se dan con las narices no pero bueno esa es la experiencia de cada uno de los de los de las personitas que necesitamos o sea cada alma viene a experimentar esto no nos quita responsabilidad para nada pero también nos ayuda a entender que nosotros vamos a poner toda nuestra intención nuestro nuestro amor y todo eso y vamos a actuar hasta donde nosotros podemos y de ahí vamos a ir dejando que nuestros hijos maduren eso no es una cosa difícil cuando tenemos creencias de mucho control como yo soy el padre yo soy la madre yo sé lo que es mejor para él o para ella bueno cuidado con esas creencias amigos porque a veces no sabemos ni siquiera que es lo mejor para nosotros mismos y si estamos pasando momentos duros difíciles con nuestros adolescentes y no sabemos qué hacer justamente si no sé qué hace está prendiendo una luz roja diciéndote esta parte tuya de la adolescencia quizás no ha sido suplida con las necesidades que tenías en ese momento sea de comprensión de escucha de amor de acompañamiento de lo que sea entonces los hijos nos están tocando de alguna manera esas heridas entonces en vez de primeramente y rápido querer acallar a los hijos de querer dominarlos controlarlos vamos a observar que sentimos nosotros y en consecuencia eso ver cómo podemos nosotros sanar eso para brindarle a nuestros hijos desde ya lo que hemos llenado en ese vacío y poderles dar entonces eso es un trabajo que o sea lleva mucho de nosotros como padres y así es como es la vida somos los más grandes los que venimos primero lo que marcamos o abrimos un camino no para los que llegan después entonces los adolescentes también este están tratando de como les decía de poner a prueba todas sus capacidades todo lo que ellos creyeron que podían hacer ahora lo tienen que experimentar tienen que ver hasta dónde hasta dónde llegan y bueno y ahí vamos a ir viendo no sé no se me no se me desesperen porque vamos a ir viendo punto a punto de cómo podemos ir acompañando a nuestros adolescentes no ellos harán de su personalidad y sus experiencias lo que puedan con los recursos que nosotros le hemos brindado entonces si nosotros en la etapa de niñez le hemos dado amor incondicional si le hemos dado comprensión si le hemos dado apoyo un apego seguro que del apego seguro vamos a hablar en otro programa porque eso es un tema muy importante que necesitamos entender y saber acerca de por qué nosotros como adultos muchas veces nos sentimos perdidos o nos volvemos codependientes o victimizados es porque a veces no hemos tenido un apego seguro cuando también le hemos dado por ejemplo la seguridad al niño de que de que puede ser autosuficiente de que puede confiar en sus capacidades de acuerdo a la edad por ejemplo le permites al niño no sé salir a jugar en el parque bajo la supervisión de este un hermanito ahí la tuya entonces el niño va como sintiéndose así como de a poquito no más libre si por ejemplo le ha dado una la confianza como por ejemplo al se ha cometido errores les dice está bien está bien equivocarse vamos a ver cómo lo corregimos y le ayudas al niño de acuerdo a su a su posibilidad y a su edad a corregir lo que haya hecho si ensució la pared le ayudas a limpiar la pared o si algo se rompió le enseñas a limpiar cosas así no de acuerdo a su edad si nosotros hemos dado todo esto si si le hemos permitido de acuerdo a su capacidad en la niñez este asumir sus consecuencias todas estas cositas que nosotros hemos aportado son las que ellos van a ahora usar para rearmarse y aquí viene cuando nosotros decimos hay este joven que hace que le pasa miren no sabe hacer esto o comete un error tras otro y parece pato no una una tras otra no anda como bueno no voy a decir aquí en el programa pero usted ya se imagina haciendo que bueno que sucede que ese joven esa joven se está tratando de rearmar con lo que tiene si no ha tenido un amor condicional de incondicional perdón sino condicionado entonces va a rearmar su personalidad con eso si no ha tenido comprensión va a rearmar su personalidad con incomprensión o sea va a ir cometiendo muchos errores porque va a ir armándose de acuerdo a los ladrillitos que nosotros le hayamos proporcionado en la niñez entonces fíjense y ojo mucho cuidadito cuando yo estoy diciendo esto papá mamá padres no se sientan culpables porque no sirve de nada no esto es información para que nosotros tomemos conciencia y vayamos viendo punto a punto en que nosotros vamos a tomar acción como adultos responsables ok entonces sigo cuál es el concepto este vamos a ir viendo que necesitamos un una comunicación con el adulto con perdón con el adolescente entonces vamos a ir viendo cuál es el concepto de comunicación que tiene cada uno de nosotros a qué le llaman comunicación porque yo he escuchado mucho hay no es que los jóvenes les falta comunicación no saben comunicarse y esto que el otro bueno no vamos a ver a qué le llamamos comunicación y vamos a aprender de forma objetiva por ejemplo qué es comunicación porque el axioma de la comunicación es que nunca nunca podemos no comunicarnos o sea la falta de comunicación no existe sea que hables o que no hables estás comunicando estamos comunicando pero ahí tenemos que prestar atención por eso la información a ver cómo nos estamos comunicando con estos adolescentes teniendo en cuenta que un 55 por ciento es un lenguaje corporal un 38 por ciento es el tono de voz que usamos y tan sólo el 7 por ciento son las palabras o sea la parte verbal así que fíjense que a veces decimos ay no porque este yo no hablo con mis adolescentes porque ellos no quieren hablar bueno ahí estás teniendo una comunicación qué tipo de comunicación estás teniendo quizás estás diciendo no 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 el trabajo es más importante que estar prestando atención a tus tonterías o tu tu tono de voz está diciendo no te soporto o o los silencios de de o sea lo que nosotros hagamos es una forma de comunicación y en eso tenemos que prestar atención porque les cuento así personalmente yo soy una persona introvertida y muy callada y muchas veces esos silencios hacen que mis mis adolescentes interpreten cualquier cosa porque cuando nosotros hablamos y sacan las emociones afuera ellos me dicen no porque este vos no me quieres y yo le digo porque piensas que no te quiero porque no me hablas tal cosa o que yo estaba absorta en otros pensamientos o estudiando en tal cosa eso no significa que no te quieras pero ya ven como los adolescentes interpretan el silencio como algo que un aislamiento un rechazo quien sabe cómo entonces por eso es importante que tengamos en cuenta que sea que hablemos o cómo hablemos nuestro tono de voz lo que hagamos lo hagamos es una comunicación amigos amigas si nosotros queremos triunfar en la como en una buena comunicación positiva y asertiva con nuestros adolescentes tenemos que evaluar la forma en la que nosotros nos comunicamos con el mundo en sí no sólo con ellos sino con con todo lo que nos rodea por ejemplo que vamos a empezar por las cosas pequeñas a veces decimos hay no pero no se puede hablar con el adolescente pero cómo estás queriendo hablar con tu adolescente porque hay conversaciones aburridísimas por ejemplo cómo te fue en la escuela qué tarea tienes a cosas así que son como que ya parece algún discurso ensayado y también el adolescente no es un una personita que sea tonta se da cuenta de todo se da cuenta cuando algo es forzado cuando algo es espontáneo cuando le prestan atención cuando le cuando le cuando realmente le atienden le ven porque a veces puede ser una conversación chiquita durante el día pero si has prestado oído si te has callado la boca y escuchado lo que el adolescente tenía que decir entonces ahí eso es sumamente productivo porque dicen los adolescentes sienten guau me escuchó en vez de estar diciéndome taca 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 lo que tienes que hacer lo que no tienes que hacer blablabla el discurso típico de nosotros los padres cuando estamos en la ignorancia de conocer los procesos del adolescente y que le damos a la chapa como dicen los españoles no y que le dale que dale que lo que tienes que hacer que lo que no tienes que hacer lo que has hecho bien lo que has hecho no 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 de eso no se trata una comunicación asertiva y fíjense que yo les estoy hablando por experiencia propia amigos yo no sabía y aún estoy en aprendizaje porque cada adolescente es muy distinto este comunicarme con mis con mis hijos tuve que estudiar y tengo que seguir estudiando y tengo que seguir averiguando y poniendo a prueba todo eso todo porque hay adolescentes que son muy hacia afuera muy muy extrovertidos y otros que no entonces yo tengo que entender cómo es la comunicación por ejemplo a lo a lo a la comunicación verbal no a las emociones y todo eso ayudan a comprender porque a veces decimos hay que mal educado y quizás es una persona es una personita un adolescente muy tímido introvertido con inseguridades que tiene miedo hay nosotros hay nomás no porque no habla es un mal educado no hombre dejémonos no de tonterías y vamos a poner en práctica lo que aprendemos y si no sabemos preguntemos y si y busquemos y indaguemos en libros en busquemos profesionales porque hoy les digo está a la mano todo esto y esta conversación que estamos haciendo en este momento es para compartirles mi experiencia y a ver si algo de usted de lo mío les resuena a ustedes yo descubrí que por ejemplo no se trata de algo personal con con el adolescente cuando empieza a revelarse en todas las cosas que uno le ha enseñado y dicen no no es que me odie no es que se trate de que me quiere destruir no se trata de que está reafirmando su personalidad con que con lo que yo le he enseñado y si empieza a presentar problemas entonces me voy dando cuenta de qué es lo que a mí me ha faltado darles o en qué es lo que quizás he exigido mucho o ha habido un concepto que era válido en ese momento y hoy no y puedo recalcular ir en el camino recalculando como comunicándome con mi adolescente escuchándolo las cosas más triviales lo que a nosotros nos parece tonto para ellos puede ser una cosa súper importante por ejemplo los grupos de música que yo escucho la música mi hijo más chico me dice a mí quiero escuchar esta música y digo yo por dentro mío y no otra vez hay le digo bueno está bien pone tu música y entonces le empiezo a preguntar cosas de su artista entonces un error que yo cometo y que estoy que me todo el tiempo estoy tratando de solucionarlo pero fíjense estoy en eso como ustedes como todos estoy aprendiendo y poniendo y echándole ganas y yo sé que vamos a salir todos juntos bien con éxito de esta etapa por ejemplo la crítica cuando nosotros hacemos crítica hacia lo que ellos les gusta los adolescentes piensan que enseguida los desaprobamos y no lo aceptamos a ellos y no es cierto uno tiene que ser asertivo y decir ok esto wow te gusta porque te gusta y preguntarle no de sus cosas sabes que yo no coincido en este gusto pero me parece algo wow que no sabía que te gustaba tal tal música o tal ropa y hay cosas que la aceptación nosotros los padres tenemos que entender que la aceptación no significa igual a permiso porque decimos ay no si yo no estoy de acuerdo con tal cosa este y si lo acepto quiere decir que lo tengo que dejar que haga lo que quieran no no para nada para nada aceptación no significa igual a permiso no 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 para nada aceptar significa comprender por ejemplo en un diálogo puede venir una joven un joven y decirnos a nuestros hijos decirnos hay quiero ponerme no sé un tatuaje en así gigante o no sé algo que que no sea que esté de nuestro agrado no entonces en vez de decirle ay pero cómo te vas a tatuar que quieres parecer un esto un tal por cual y no sé qué entonces ahorrarnos esas críticas y ser asertivos y decirle a los hijos así y porque te gustan los tatuajes y quizás te digan hay porque mi cantante favorito tiene tatuajes tan está en la lengua no sé y empiezas a averiguar y de paso conoces escuchas conoces cuál es la forma de pensar de dónde estás sacando esas cosas tu hijo y antes de hacer acertarle un juicio o hacerle sentir mal o hacerle sentir rechazado le vas a escuchar eso lo hace que lo que se sientan comprendidos y amados y como aceptar es igual a comprender pero no a permitir le vas a decir a tus hijos ok guau no sabía que te gustaba tanto los tatuajes este a mí me parecen un arte extraña para mi gusto pero si te gusta está bien lo que sí como adulto te tengo que decir que mientras estés en mi casa y dependas de mí no vas a poderte hacer un tatuaje entonces fíjense que el joven la joven se van a molestar se van a enojar quizás este uff se puedan enojar mucho pero es muy distinto a que le dejes en claro habiéndolos escuchado que eso o sea no está permitido pero les comprendes les aceptas entonces ahí llega el amor pero si uno entra enseguida decía ay no que porquería pero cómo puede ser que te guste dónde está el ejemplo que te di cuando era no 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 nada de esas cosas no sirven son inútiles entonces este vamos a ver este tema es bien este extenso voy a leer a los comentarios ya que dice oye salome me reí dice con lo que dices de la música sí no no yo tengo dos maestros aquí profesores que miren tengo tres hijos una ya salió de la adolescencia y les digo que este si lo tomas bien si lo tomas a conciencia y con adultez te das cuenta que vas haciendo maestrías y algunas veces te toca doctorados dependiendo el maestro que tengas no te vuelves una un profesional una profesional de todos estos temas no entonces este quién iba a decir que yo esté ahí iba a andar estudiando investigando todo esto de la adolescencia porque yo digo bueno ya está ya sobreviví a la mía pero no no tranquilo si tienen hijos aquí viene la la prueba a ver y qué tal este pasaste toda la adolescencia y cómo curarla esa es la parte bonita también de acompañar bien a nuestros jóvenes que vamos sanando con ellos si somos conscientes sino vamos a a herir los hechos también con nuestras propias heridas no amigos hoy tenemos la 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 el todo a nuestro alcance para que podamos revertir estas cosas entonces bueno vamos a ver ya hemos hablado hemos tocado el tema de la comunicación y de la aceptación que nos lleva a la aceptación que ya saben no significa aceptación igual a permiso sino aceptación igual a comprensión no o sea que te comprendo que te guste que muy bien se entiendo de dónde sacas tus ideas y tus cosas más aquí hay estos límites y estos límites porque porque cuando dices sólo podemos ser rebeldes frente a aquellos que no nos escuchan y no nos aceptan fíjense hay dos caminos cuando la gente en este caso nosotros como padres figuras este de autoridad referentes de nuestros hijos no les hacemos sentir que lo aceptamos no que lo que los comprendemos ellos o se van a rebelar o se van a someter se van a rebelar y van a hacer de todo a pesar de que les de que sea dañino para ellos no y otros van a terminar sometiéndose a las reglas injustas quizás o incoherentes que podamos nosotros tener muchas veces así que si nosotros amamos bien a nuestros hijos vamos a buscar la manera de hacer lo mejor que vamos a equivocarnos y por supuesto amigos eso ya denlo por seguro la intención en sí es lo que nos va a llevar como una lucecita guiándonos en este camino la intención de amarlos incondicionalmente de comprenderlos no permitiendo las cosas pero sí comprendiendo el por qué hacen las cosas este comunicándonos para saber qué les pasa que quieren que sienten que necesitan y de paso vemos cómo es la comunicación interna con nosotros mismos descubriendo todo el mundo enorme gracias a nuestros maestros adolescentes no y fíjense aquí que después de esto que vamos a hacer vamos a ver cómo es el método de disciplina que podemos usar esto les digo la verdad a mí me ha ayudado tanto este y me sigue ayudando y por eso yo sigo compartiendo con ustedes todo lo que voy encontrando porque uno tiene temor a disciplinar porque tiene miedo de ser muy severo o de ser una persona este cómo diría irresponsable a veces o intransigente o sea nos vamos de un lado a otro y estamos así no sabemos qué hacer con la disciplina bueno miren aquí hay límites y madurez esto lo que aprendí de del psicólogo no este entonces vamos a ver que los los límites y la libertad que podemos darle a nuestros adolescentes va a estar totalmente marcada y va a estar medida de acuerdo a la madurez que tenga cada 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 adolescente o sea que los límites este dependen de lo que de la madurez que tengan cada uno de lo que puedan entender de lo que sean capaces de hacer y eso nos van demostrando en el día a día no entonces cuando más maduro sea el adolescente nosotros tenemos que hacerle entender que más libertad va a tener pero si por ejemplo el adolescente es muy contestón muy atrevido muy reactivo muy que 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 no todavía está como en en el niño chiquitito que patalea digamos este se complica porque ya saben que los adolescentes tienen cuerpos de de adultos con con una mente de niño no entonces ahí se viene la cosa complicada y hay que hacerle entender y ver que cuando más se comporte así nos está dando una señal de que más necesita límites y entonces no perder la calma fíjense que yo estaba viendo y ahora este creo que me voy a volver un afán voy a seguir todos estos programas se llama los padres más estrictos del mundo es un programa australiano donde este la la muchos padres o madres solteras o en situaciones así difíciles con hijos ya descarreadísimos que no saben qué hacer los mandan a otro país con familias muy estrictas entonces los dejan ahí por una semana para que experimenten lo que es límites y bueno yo no estoy de acuerdo con las los extremos pero lo que lo que saco de esta de esta serie de este show es que a los que llaman padres estrictos como se dice un factor común que tienen todos es la congruencia y la asertividad yo veía por ejemplo a un a una pareja que eran militares que habían recibido dos chicos perdidísimos que se drogaban que se alcoholizaban que que hasta golpeaba a la chica la mamá y todo eso bueno estas dos personas para nada gritaban no perdían el control no andaban amenazando nada tenían una congruencia de decir vamos a hacer esto sí parecía como que no tuvieron que no tuvieran sangre en las venas cuando decían y los adolescentes hacían lo que las muecas que querían y era como aquí me vale me vale no este lo que me digan bueno tal y como decían estas personas estos padres sustitutos lo que iba a suceder así lo cumplían pero con tranquilidad con tranquilidad hacían que vivan la consecuencia los jóvenes y entonces los jóvenes se quebraban y lloraban y estaban este o sea pasaban por un torbellino de emociones y ellos seguían firmes entonces por ejemplo el jovencito que que después de que hizo el gran escándalo y que se trató de se escapó de la escuela y todo eso fíjense los patrones concurrentes de recurrentes perdón de la de estas personas congruentes en vez de amenazar y de decir por qué hiciste esto que no así que bueno nada dejaban que los los adolescentes vivan las emociones y después les decían es humano equivocarse es humano equivocarse ahora vamos a ver cómo lo puedes resolver y le daban a los adolescentes la responsabilidad de cómo podrían resolverlo las trastadas que se mandaban entonces le daban el poder y la decisión a ver adolescente vos tú qué vas a hacer ahora para para empezar otra vez pero fíjense ahí había comunicación no había el juicio sino que había una una vuelta a confiar ok y ahora qué vas a hacer para solucionar y había una firmeza una seguridad entonces el adolescente entendía que el adulto que lo estaba guiando en ese momento era como como una base firme donde se podía apoyar y uno de los jóvenes que estaba bien perdidísimo este pasaban escenas donde donde el hombre este militar le enseñaba a cómo a cómo marcar el ganado a cómo hacer cosas cómo trabajar y él al final reflexionaba en el programa el chico decía nunca tuve una figura paterna nunca tuve una un hombre que me enseñe que me acompañe que me guíe se dan cuenta cómo son las necesidades realmente las que gritan en comportamientos que se manifiestan en malas en supuestas malas cosas y cuando se encuentra este tipo de tranquilidad de congruencia y de firmeza los adolescentes responden responden entonces yo dije wow yo estaba tratando de ser una 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 mamá más flexible un poco cool y me estaba equivocando yo lo que tengo que ser es una adulta con una base firme que le dé seguridad y confianza a mi adolescente que se puede enojar que puede hacer todo lo que quiera pero sabe que lo que voy a hacer y decir es así y le voy a aceptar y comprender y querer aunque no le permita cosas entonces fíjense esto para mí fue como revelaciones no cosas así que me llegan y lo quiero compartir con ustedes porque ustedes quizás están perdiendo ahora los estribos y queriendo gritar y bueno eso es como ponerse a la misma altura del adolescente no lleva a ningún lado a ningún lado por eso les digo cuando cuando ustedes se afianzan le empiezan a decir al adolescente cuando me demuestres más madurez vas a tener más libertad pero cuando me demuestres que no todavía no estás capacitado para salir con tus amigos de noche para hacer este tipo de cosas entonces vas a tener estas restricciones y van a ser así y nunca te pongas a discutir con tu adolescente no lo hagas porque ellos son manipuladores y nos conocen entonces si discutes pierdes ahí donde viene la asertividad que yo veía en estas personas era como que no se le movía el músculo de la cara cuando decían lo que iba a pasar y así tal cual pasaba no entonces fíjense a ver dice cuando vi el tema y me pregunté necesito escuchar gracias ya aquí pérez entonces fíjense que no y cómo vamos a medir la madurez si por ejemplo hay un adolescente que se les da muchas cosas y que no trabajan para conseguirlas entonces ese adolescente no podemos darle mucha libertad porque no tiene muchos recursos de responsabilidad no sabe todavía lo que es conseguir cosas entonces vamos a cometer un error y si ya lo están cometiendo amigos piensen a más este inmadurez más límites a más madurez más libertad entonces el que al que solamente extiende la mano y consigue las cosas a ese a ese adolescente no está listo para darle mucha libertad porque no va a saber qué hacer con ella y ahí es donde vienen los líos las trastadas que se mandan los adolescentes pero sin embargo tenemos un adolescente que va comprendiendo que por ejemplo consigue sus cosas trabajando porque hay muchos adolescentes este que trabajan y se compran sus cosas que que por ejemplo son 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 están capacitados en en tener unas buenas notas en la escuela ser responsables en la tarea en en volver a tiempo cuando uno les dice entonces ahí están mostrando su grado de madurez entonces les va dando más libertad y eso le tienes que hacer ver que se los va ganando el adolescente ok la confianza y la libertad van de la mano con la madurez con la madurez porque si le das confianza y libertad a un adolescente que está inmaduro que es sumamente infantil y caprichoso entonces le estás dando y él te estás abriendo la puerta a un mundo peligroso porque no va a saber manejar esa libertad ahí donde viene el amor donde yo les decía anteriormente comprensión aceptación que no es igual a permitir este que más les dije bueno los límites no y la firmeza y todo eso vamos a tener que trabajarlo mucho con nosotros mismos lo que pasa a muchos de nosotros los adultos es que nos parece trabajoso no queremos enfrentar y le echamos la culpa a los jóvenes a los adolescentes ay no porque este 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 adolescente mío a esta chica que me tocó es un desastre no ellos no vienen de martes ellos no vienen de otro planeta ellos vienen de nosotros así que vamos a evaluar qué es los primeros ladrillitos que le dimos para construir ese leo que que era una analogía de su personalidad no qué recursos le hemos dado qué aprendizaje le hemos proporcionado no cuánto amor incondicional le hemos dado cuánto apego seguro han tenido cuánto saben que pueden confiar en nosotros y que nosotros confiamos en ellos bueno de acuerdo a eso vamos a ir viendo y teniendo los resultados miren hay diferentes tipos de adolescentes y no se crean que porque hay adolescentes que parecen calladitos buenitos no se van a mandar lo suyo claro que sí sólo que de una manera pacífica y que ni te vas a enterar entonces por eso la comunicación asertiva preguntarle hasta lo más no sé como hasta lo más que te parezca tonto para para ir conociendo cuál es la forma de pensar cuáles son sus gustos cuáles son sus sus quizás te enteras por medio de yo por ejemplo cuando cuando me empiezan a contar historias de los amigos yo escucho atentamente porque estoy escuchando a dónde fue el amigo con quién se juntó qué es lo que hace qué es lo que le gusta si eso si es el amigo de mi hijo entonces tiene muchas cosas en común así que muchas veces hablan de sus amigos porque no pueden hablar primeramente de ellos porque eso es algo más difícil pero ya puedes darte cuenta ya puedes darte cuenta cuál es el ambiente que lo rodea a tu hijo así que presten atención mi gente buena linda démosnos la oportunidad de hacer estas cosas que a veces parecen un poco hay como como quien diría trabajosas pero son necesarias y la adolescencia tiene un principio y tiene un final si la sabemos acompañar si lo sabemos a ayudar y a manejar a nuestros hijos no controlar no no impone ahora miren voy a ir con unas con unas con unas filminas a ver si las encuentro que esta información es crucial para nosotros porque si hasta aquí no hemos hecho una buena tarea no se castiguen para nada todo tiene solución a ver estoy probando que se me abra aquí la la filmina para poder seguir con ustedes a ver si lo puedo me parece que no voy a poder mostrar ok como les decía los hijos no vienen de marte ni de ningún otro planeta entonces vamos a evaluar que hicimos nosotros y de niños cuando ellos tenían toda la mente cita abierta y estaban como esponjitas chupando toda la información nosotros le les permitimos que se porten como quisieran que hagan lo que quieran que que tengan lo que quieran entonces se van a convertir en unos diablitos no imagínense ahí en la adolescencia esos son los recursos los ladrillitos que le dimos para que construyan y ahora en la adolescencia decimos no nos quedamos así los pelos como los míos y bueno entonces fíjense ustedes vayan viendo dónde es que encaja este digamos lo que hicieron en la primera etapa pero no para jugarse sino para ver cómo lo vamos a este solucionar entonces si dejaste tu hijo que haga lo que quiera que le permitiste mucho en el nombre del amor o directamente no te importó demasiado pensaste ay no es chiquito no pasa nada bueno eso es lo que le diste al niño cuando estaba pequeño no entonces se convierten en personitas muy demandantes en chiquitos caprichosos este como se dicen como tienen un complejo de faraón no como que quieren que todos sean los sirvientes bueno eso es lo que le damos después también y aquí yo me siento identificada por eso les voy a compartir todo o sea esto sale desde mi corazón amigos cuando se le trató con mucha rigidez y con y con un afecto pobre qué quiere decir eso cuando no escuchas al niño cuando le ordenas cuando cuando lo tienes como un soldadito no cuando le dices esto sí esto no y se acabó y aquí nadie nadie refuta esto y no o sea no no ve no no ves no escuchas nada de lo que el niño quiere de lo que no le prestas demasiada atención a eso dices no los niños este tienen que hacer caso porque no saben somos nosotros lo que sabemos bueno a veces cometemos esos errores amigos somos demasiado duro con nuestros hijos en el nombre de de la educación de la de la moralidad o de lo que sea vamos haciendo este tipo de errores pero ojo aquí para que nos demos cuenta de que no tenemos que poner juicio sino que ver qué hemos dado a los hijos cuando éramos cuando eran chiquitos y a ver cómo lo arreglamos si hemos sido muy duros hoy nos toca agrandar y abrir el corazón a nuestros hijos eso es la forma de solucionar abriendo nuestro corazón a nuestros hijos escuchándoles y comprendiéndoles no permitiéndoles escuchándoles y comprendiéndoles acompañándoles sintiéndonos haciéndoles sentir que nosotros somos una base segura donde sea como sea ellos pueden volver una y otra vez así les pase lo que les pase se equivoquen se enojen se vayan vuelvan saber que ahí está el padre la madre que no los va a juzgar sino que los va a amar y los va a acompañar y los va a guiar los va a guiar entonces si ha sido muy duro abrí tu corazón si ha sido muy blando muy permisivo entonces hay que hacerse responsable hoy y ser un poco más estricto te vas a dar cuenta exactamente dónde has estado flojo o dónde has estado demasiado duro entonces ahí es donde tienes que aplicar la disciplina ver hasta dónde el adolescente está maduro y le vas a dar la libertad de acuerdo a su madurez y cuando más libertad reciben de acuerdo a la psicología que enseña este hombre por ejemplo es que menos privilegio privilegio es los niños pequeños tienen privilegios porque ellos son inmaduros y no saben hacer las cosas o sea yo no puedo exigir que un niño me haga cosas difíciles yo voy a lavarle su ropa por ejemplo a mi hijo chiquito le voy a lavar la ropa pero entonces cuando ya está grande y sabe ya ese privilegio no necesita si quiere libertad ya le sacas el privilegio ok y nunca tenemos que premiarlos por la conducta buena perdón, perdón escuchen esto tenemos que prestar atención y digamos resaltar lo que hacen bien pero nunca decir ok te has portado bien entonces te voy a pagar o te voy a comprar tal cosa no, no lo hagan no lo hagan porque si no después va a estar condicionada su conducta a si no me dan tal cosa entonces yo hago un desmadre no, no por favor amigos eso es son los privilegios que se van quitando es como tienes que portarte bien por el beneficio primeramente tuyo y de todos los que te rodean eso se da por sentado y se le hace entender al adolescente entonces se va sacando de acuerdo a a la madurez que tiene los privilegios y se le va ayudando a que se encargue en este caso por ejemplo que se lave la ropa ya ¿no? eso no un adolescente grande que sabe manejar una máquina de lavar la ropa no necesita que una madre ande por detrás porque entonces ahí lo que estás haciendo es impedirle al adolescente que se forme en forma responsable ¿no? y después hay cosas que aquí también esto me llegó mucho y los quiero compartir con ustedes cuando hay problemas personales dice hay que escucharlo a los adolescentes cuando ellos están tristes cuando ellos están este desilusionados porque les pasa mucho que se les rompe su corazoncito por sus amores porque en esa edad todo lo que es emoción está pero triplicado lo que nosotros podemos decir amor en una edad adulta para ellos es el fin del mundo eso amo o muero bueno así lo viven los adolescentes entonces es sumamente importante escucharles sin juzgarles escucharles y a veces bueno a veces no casi siempre están teniendo problemas ¿no? problemas de con estas cosas emocionales y nosotros esos podemos guiarles entre comillas pero más que nada hay que estar con ellos estar escucharles darles ese ese apoyo de presencia porque nosotros muchas cosas no vamos a poder solucionar en su interior lo tienen que hacer ellos lo tienen que vivir ellos a ver aquí tengo una pregunta dice en caso Salomé mi esposo y yo comprobamos en todo lo que nos pedí ¿qué dice? o compramos todo lo que nos pedía el niño por la creencia a ver qué dice de que tuvieron lo que nosotros nos faltó nuestra niñez hoy en día es demandante con nosotros y pues este tema fue como anillo claro aquí este Jackie vas a tener que realmente amar a tu hijo amarlo porque ya sé que lo amas pero lo amas con una creencia que ya sabes de la consecuencia que te ha traído si quieres que tu hijo viva de forma libre vas a tener que hacer tripa corazón porque ellos son muy manipuladores ellos saben de nuestros puntos débiles saben cómo hacernos sentir mal entonces van a buscar eso a toda a toda costa para que nosotros le demos lo que ellos quieren y saben que nosotros si realmente comprendemos desde el adulto que amar a los hijos es acomodarles en la cabeza los límites sanos entonces ellos van a después de que obviamente ningún tirano entrega su su trono así sin luchar así que ya desde ahí Jackie te digo que vas a tener que 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 tener fuerza y valentía para soportar la culpabilidad que te puede dar y esa culpabilidad no es real esa culpabilidad viene de un de esta creencia que me estás diciendo que no yo no tuve sufrido entonces quiero que mi hijo tenga para que no sufra sabes que eso no es real porque él tiene igualmente le va le ocasiona sufrimiento porque él va a salir al mundo y la gente no lo va a ver como lo o sea el mundo y la vida no nunca ve a las personas como te ven los padres te va a dar exactamente lo que necesitas y si afuera sales así a demandar y a pedir seguramente te vas a topar con gente que te va a hacer entender de forma muy dura entonces por eso es que tenemos la oportunidad la responsabilidad y el momento justo para recalcular y armar y dirigirnos hacia el objetivo de que esta adolescencia pase con los descubriendo los mejores este atajos y caminos dándoles todos los recursos que nosotros encontremos a nuestros hijos para que ellos sean personas congruentes personas que sepan lidiar con sus emociones que sepan enfrentarse a la vida con con una fuerza limpia con una con una mente limpia con una con un pensamiento de madurez y esto es un proceso ojo no es de un día para otro no para nada va a pasar de que ay no ahora implemento mis reglas y aguanto dos días y todo va a pasar no amigos no es tan así es un proceso y nosotros vamos a ir en el camino sanando todo lo que nos duele ay Shaki por ejemplo yo te diría que todo lo que te faltó y le faltó a tu esposo hagan un ejercicio del niño interior una visualización donde ustedes se entreguen todo eso que que sienten o creen que les faltó para que ese niño deje de sentir culpa tristeza o lo que sea que les pase para que se para que ustedes puedan liberarse de esa de esa emoción y puedan desde el adulto proporcionar a tu hijo la seguridad y los límites y la libertad que tu hijo necesita dice Petra Cabana cuál es su número y hacer unas preguntas si puedes si puedes este buscarme en Salome aquí mira está la página al final de mi página salome barmay.com está mi número de whatsapp donde puedes hacer más personal tu pregunta si no me puedes mandar por el messenger las preguntas más mándenme por el messenger o en mi página de facebook Salome Barmay y yo les contesto con muchísimo gusto porque cualquier duda que ustedes tengan yo o sea voy investigando y traigo todo un resumen para ofrecerlos así que con muchísimo cariño les dejo esto mis queridos amigos amigas todo mi cariño para nosotros padres de adolescentes vamos a identificar nuestras creencias cuáles son las creencias limitantes por ejemplo la que identificó Jackie muy bien identificada muchas gracias Jackie por compartir que fue la creencia de como yo no tuve le voy a dar todo a mi hijo ok identificas eso te das cuenta y te liberas de eso le dices ok ya te tengo aquí sabes que la anoto en un papel ya te tengo aquí ya no te necesito no te creo más no me sirves ok lo quemas lo rompes y te liberas de eso para qué para poder actuar desde el adulto desde la persona que sabe dar el amor con esa con esa seguridad paz y todas las cosas que uno como adulto tiene que darle al adolescente muchísimas gracias por estar conmigo por compartir este espacio gracias a PNL TV y a todas las personas que hacen posible detrás de cámara todo esto a Kenia que me está ayudando hoy y bueno les mando un beso y que tengan un excelente fin de semana que ya se viene mañana viernes sábado domingo ya así que bueno a disfrutarlo con nuestros adolescentes un beso y Dios los bendiga bye